Hey que pasa amigos soy Nerón, aquí les traigo una rica partida de Counter Strike Así que vamos, let's go, let's go Vale vamos a picar por aquí por B Vamos a picar por abajo, a ver que encontramos Buena piña, buenísima piña Va a darse cuanta y ocho Vamos a picar esta, aquí hay gente A 17 me he comido dos piñas Cuidado, cuidado, soy muy tocado Muerto, vale Uf, me han dejado tocaísimo Por si acaso Por si acaso, vale, no hay nadie Estoy 17, eh, estoy tocadísimo Vale queda uno Y tiene un franco Por si acaso Buenísima, buenísima ronda Tiene un franquito, venga vamos a pillarlo Equipo, vamos, vamos a ir con la pipa Vamos a hacer una ronda épica De hechas de 3-4 bajas Vamos con la bomba No sé si voy a plantarla Cuidado, molo Están disparando Interesante Granada de humo Vale, uno se ha quemado Vale, uno muerto quemado Interesante Queda otro Cuidado Tengo la bomba, es que me gustaría plantarla Tiene 40 de vida Vamos la épica Tengo que plantarla Buena, buena, buena A ver Cuanto lo he dejado Vale, imposible Buena, buenísima Venga equipo Vamos a pillarnos esta vez A pillarnos a Rika Gali Molo Vamos a tirar por aquí Ahora Lo que pasa es que ya va a estar muy cubierta ¿Sabes? Aquí hay gente Aquí hay gente Cuidado, le he dado Cuidado Cuidado Vale, la he mirado un poquito Aguantamos Vale, me ha tirado Ahí es súper Ahí me ha venido a salir la verdad Está muy tocado ese jugador Abajo hay uno Abajo hay uno Cuidado Doble Muerto Muerto No A cuchillo Uy, qué épico Llega a matar los cuchillos Y vamos Ostras, qué buena Venga equipo Vamos a pillarnos Una rica Gali Vamos a ir equipados Hasta los dientes Y vamos a tirar por ahí Vamos a intentar tirar por ahí A ver si podemos entrar ¿No? Entrar por ahí Es prácticamente un suicidio ¿Eh? ¿O entras del tirón? O Es muy complicado entrar Tengo una de humo Tengo una de humo ahí La tiro Cuidado Muerto Cuidado 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 Necesito ayuda Señores Muerto Vale Cuidado La triple Buenísima Buenísima Cuidado Ahí tiene que haber alguien Cuidado ¿Que no hay nadie? No Buenísima equipo Buenísima Qué buena ronda Vale Vamos a armarnos de nuevo Molotov, granada De todo prácticamente Vamos a tirar Por el medio Vamos también con la gali No la voy a cambiar Piña Por si acaso Hay uno Uy Cuidado Seguramente Tengo un franco Por si Aquí uno Arriba La bomba Cuidado Recojo Aquí otro ¿Eh? Bueno Aquí uno Arriba Estoy rodeado Escucho paso Por todos lados Estaba rodeadísimo Estaba rodeadísimo Me la han hecho Pero va súper bien Qué buena Equipo Este es el punto De partida De partida Tenemos que dar Lo mejor De nosotros mismos Así que Vamos a darle La mayor caña Que podamos Mira Aguando aquí La blota Se ha bugueado Vale Vale No sale Vale Sale La pillo La ha pillado Me la llevo Me la llevo Cuidado Están aquí Me la llevo Cuidado Cuidado Voy a tirar Por si acaso Por aquí Hay uno Piña Cuidado Estamos a 39 Se han tocado Mira Aquí están Cuidado Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a dar la vuelta Por aquí Mejor Cuidado Cuidado Están por aquí Están por aquí Están 12 Estamos 2 contra 3 Tiene cuidado Por aquí Aquí nos encontramos Aquí está Aquí está arriba Lo habéis visto Vale Queda uno 1 contra 3 La hemos perdido La hemos perdido Señores La hemos perdido Por tiempo Como A A Eu wil ¡Gracias!